Buenas noches, me espero a que se conecten. Les recuerdo que tengo la función de mandar estrellas por si quieren apoyar este espacio. Y bueno, aquí sigo esperando. Espero que no me frisee, porque de repente eso es lo que me da miedo. Frisearme y que ustedes me dejen de ver. Espero que me esté viendo. Espero que se conecten. Ahorita sí estoy otra vez a ciegas. No veo si se están conectando o no. Una disculpa por tardarme cuatro minutitos. Creo que ya veo que se están empezando a conectar. Para hablar de lo que tenemos al momento. Ok, me escuchan y me ven. Eso es importante. Si me ven y me escuchan. Sí, hola, hola. Muchas gracias. Hola y gracias por estar conectados. Una vez más vamos a hablar. Básicamente hoy tenemos dos temas a tratar. El primero es con respecto a Aeroméxico. Cierro con Interjet. Interjet por lo que ha salido en medios prácticamente es eso. Pero sí quería yo comentarles lo siguiente. Hola, sí te veo. Sí se oye perfecto. Muy, muy bien. Entonces vámonos como gordas en tobogán, diría yo. Ah, algo de Interjet al final. Empezamos con Aeroméxico. Cierro el día de hoy con Interjet. Y si quisiera comenzar, yo creo que ya somos un buen número. Les recuerdo que tengo estrellas por si quieren apoyarme. Y el día justamente de ayer, Ricardo del Valle, ACMéxico, saca una circular que dice, circular informativa Aeroméxico, aumento salarial 2021. Si ustedes recuerdan bien, la semana pasada estuve tocando el tema, porque de hecho aquí lo tengo anotado. Tengo anotado los temas que trata, que fue el aniversario de ACMéxico. Eso fue el 13 de mayo. Fue la cooperativa de Mexicana de Aviación. La información sobre, estamos esperando a que nos den información sobre el estado que guarda el MRO, el tema del CENEAM y el SINACTA, lo que hay de la FAC y la FAA, el caso de Interjet. Y hablé en ese momento que el aumento que se prevé o que se tendría que estar dando a los sobrecargos de Aeroméxico, por este acuerdo que les leí, de que les tienen que aumentar cada año las cifras, se pagará la diferencia, es del 3.02 por la inflación. Se calcula anual la inflación abril. Y para abril del 2021, o sea, la inflación anual, al cierre del mes de abril de este año, es del 6.8. Por lo tanto, les corresponde el 3.02% de aumento directo al salario tabular. Esa información se las di precisamente el día 13 de mayo, el día del aniversario de ACM México, y ayer el sindicato saca una circular informativa sobre el aumento salarial y dice lo siguiente. Estimados compañeros, queremos informarles que honrando los compromisos adquiridos en el convenio reciente firmado entre ACM México y Aerovías de México SADCB, a partir del día 1 de junio del presente año, tendremos un aumento del salario tabular del 1.9%. Esto de acuerdo a la cláusula de protección al salario que estipula que se pagará la diferencia de la inflación anual, si esta queda por arriba del 3.78%. Este porcentaje se obtiene tomando como diferencia los datos del INEGI, Índice Nacional de Precios al Consumidor, del periodo comprendido entre mayo de 2020 y abril del 2021, que marca una inflación del 5.68. Curiosamente, yo saqué ese mismo periodo, pero directamente en Banxico. Y en Banxico, y lo tengo aquí anotado, la inflación es del 6.08. Esto significa 6.8, lo que significa que el aumento que deberían de estar recibiendo los sobrecargos de Aeroméxico es del 3.02%, no 1.9%. ¿Quién se va a quedar con esa diferencia de porcentaje? ¿A qué bolsillos ingresará esa diferencia? ¿Por qué no es de los sobrecargos? Aquí clarísimo dice que los sacaron la referencia de los datos en el INEGI con el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Yo lo saqué directamente de Banxico, Banco Nacional de México. De ahí lo saqué. El aumento al salario tiene incidencia directa en todas las prestaciones, cuyo cálculo está sobre el salario diario, así como lo son fondo de ahorro, aguinaldo, horas extras, que no están cobrando. Dentro de la incertidumbre provocada por la crisis que aún nos remontamos, es una señal de que estamos logrando en estos meses que han sido como nunca difíciles, dolorosos, y nos han puesto a prueba, pero como siempre, conservando la fe en que saldremos adelante. Sí, robándose un porcentaje del aumento que les corresponde, pero bueno, ASA de México seguirá atenta en el cumplimiento cabal de lo pactado, cuidando los intereses de sus agremiados. Pues sí, el interés es clavarse una diferencia porque ellos anuncian que su aumento será del 1.9 cuando les corresponde el 3.0.2% de aumento. En esta misma línea salen varios periódicos, evidentemente, la nota como tal. Alza salarial del 1.9% sobrecargos de Aeroméxico desde junio. La Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación ASA dijo que a partir de junio recibirían de Aeroméxico un aumento del salario del 1.9%. El sindicato informó que el porcentaje fue obtenido tomando en cuenta la inflación registrada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en el periodo comprendido entre mayo de 2020 y abril del 2021. Me llama mucho la atención porque todos los años en ASA de México la diferencia la habíamos estado sacando directamente del Banco de México. La inflación, no del INEGI, del Banco de México. El aumento al salario tiene incidencia directa en todas las prestaciones cuyo cálculo se basa en el salario diario como son el fondo de ahorro, aguinaldo, horas extras, por mencionar algunos. El incremento forma parte del cumplimiento del acuerdo pactado entre las partes votados por mayoría en la asamblea de enero pasado, donde se bajaron los pantalones con la pata en el cuello porque si no votaban a favor, Aeroméxico iba a meterles un conflicto colectivo de naturaleza económica. No dan los números, ¿no? Ya ni la burla, perdonen. Es que no dan los números. De verdad, siempre hemos sacado el índice inflacionario directamente del Banco de México y se hace un año. Obviamente, se corre al mes de abril. Al año, yo hice el ejercicio de mayo de 2020, abril de 2021, la inflación es del 6.8% en el Banco de México. Ahora, el Banco de México está equivocado y el Inegi está bien. Como que le queda para pensarse. Y así concluye este bonito y obviamente en otros periódicos se replicó esta nota precisamente. Si los sobrecargos de Aeroméxico quieren y están dispuestos a aceptar que les pichicateen un aumento, ya no es mi responsabilidad, pero si ustedes solitos van al Banco de México, hagan el ejercicio y saquen el porcentaje. 6.8% la inflación anual. Les correspondería por aumento al salario tabular del 3.02. Si les van a pagar el 1.9% el resto, ¿a dónde se va a ir? ¿Quién lo va a cobrar? ¿Quién va a tener esa marmaja en los bolsillos? Porque los sobrecargos no. Y con esto quiero pasar al siguiente tema que es Interjet. Entre que Carlos del Valle se teletransporta y muchos me preguntan, no muchos, algunas personas me preguntan por qué me fijo en las fotografías que sube Carlos del Valle. va la respuesta. Carlos del Valle publica fotos desde su página como personaje público. Entonces, es de interés público entrar a su página. Entro y pone aquí comiendo con el gobernador. Nada más que el gobernador, si tú vas a su página pública del gobernador, tuvo un evento en la mañana y en la mañana aparecía con bigote. Y en la fotografía que sube Carlos del Valle aparece el mismo gobernador sin bigote. Es el caso del bigote mágico. ¿Cuál es el interés de estar viendo qué fotografías sube Carlos del Valle? El interés de por qué no han acudido a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a hablar el tema de la huelga que tienen pendiente con los trabajadores de Interjet. Hay un interés claro. El interés de que el señor Valle se arrane ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y llegue a un acuerdo con el sindicato y los trabajadores con respecto al tema de la huelga. Porque recuerden, al día de hoy la empresa Interjet Carlos del Valle, Alejandro del Valle, los Miguel Alemán, ninguno de ellos, ha solicitado acogerse a la ley de concursos mercantiles. Todos, ahorita, todas las demandas y todo lo que hay se van a radicar en un mismo juzgado que fue aceptado ya este proceso de concurso mercantil, pero por parte de un acreedor externo que no es la empresa, que no son los dueños, que no es un inversionista, es un acreedor. Y ahí es donde se van a acumular todos y cada uno de los casos porque los acumulan, se llama el término jurídico, se acumulan. Sale el día de hoy una noticia donde ahí se denuncian a Del Valle y los alemán de Interjet por evasión de impuestos. Las querellas fueron presentadas en febrero y abril de este año y corresponden a los ejercicios fiscales de 2018 y 2020, ya que ABC Aerolíneas omitió enterar Hacienda el ICR retenido de sus trabajadores por concepto de sueldos y salarios. La Procuraduría Fiscal de la Federación formuló dos querellas ante la Fiscalía General de la República FGR en contra de Miguel Alemán Velasco, Miguel Alemán Magnani, Alejandro del Valle de la Vega y José Mejía Ordaz, todos relacionados con ABC Aerolíneas SADCB conocida como Interjet por el delito de defraudación fiscal equiparada. Las querellas a las que tuvo acceso Milenio fueron presentadas en febrero y abril de este año y corresponden a los ejercicios fiscales 2018 y 2020, ya que ABC Aerolíneas omitió enterar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el impuesto sobre la renta y se ha retenido a sus trabajadores por concepto de sueldos y salarios de acuerdo con la nueva reforma penal fiscal por el delito de defraudación fiscal Alemán Magnani del Valle de la Vega y Mejía Ordaz alcanzarían prisión preventiva oficiosa y deberán pagar el perjuicio fiscal a la Hacienda Pública más actualizaciones y recargos. El monto de la querella del ejercicio de 2018 presentada el 11 de febrero de este año por la Procuraduría Fiscal de la Federación ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la Fiscalía General de la República asciende a 66.285.193 pesos y el monto de la querella del ejercicio del 2020 asciende a 11.952.415 pesos La PFF presentó como pruebas la información proporcionada por la Administradora de Coordinación Estratégica de Grandes Contribuyentes al Servicio de la Administración Tributaria por las que se conoció que la aerolínea omitió enterar a las autoridades fiscales dentro del plazo que la ley establece el ICR retenido por concepto de salarios por el mes de diciembre de 2018 en cantidad de 66.285.195 pesos y en 2020 por 11.952.415 pesos como pruebas adicionales la querella la querella en la que está la CGR y la cual Milenio posee una copia cita una denuncia ciudadana recibida el 4 de febrero por la Procuraduría Fiscal de la Federación de un empleado administrativo de ABC Aerolíneas conocida como Interjet que acusó irregularidades fiscales como no haber pagado el impuesto sobre la renta que retuvo a sus trabajadores en 2018 2019 y 2020 de acuerdo con la nueva reforma ahí se baja esta cosa de acuerdo con la nueva ¿dónde está? de acuerdo con la nueva reforma penal fiscal por el delito de defraudación fiscal se sancionará con las penas siguientes prisión de tres meses a dos años cuando el monto de lo defraudado no exceda de un millón doscientos veintiún mil novecientos cincuenta pesos o prisión de dos años a cinco años cuando el monto de lo defraudado exceda esa cantidad más deudas Milenio publicó el 5 de mayo que dentro del proceso de reestructura financiera que vive la aerolínea Interjet no existe proceso de reestructura aquí yo creo que habría que aclarar que no hay ningún proceso real de reestructura lo que hay en una solicitud acogerse a la ley de concursos mercantiles en su etapa de quiebra dio a conocer que adeuda cuarenta y siete millones seiscientos mil pesos al grupo aeroportuario del pacífico gap por diversos conceptos de su operación en su reporte gap indicó que los recargos por pasajero cobrados a esta empresa representaron el tres punto nueve por ciento en dos mil diecinueve y uno por ciento en dos mil veinte de sus ingresos totales desde diciembre dos mil veinte interjet ha dejado de operar en los aeropuertos de la compañía y tiene un saldo por pagar de cuarenta y siete punto seis millones de pesos indicó durante diciembre del año pasado interjet registró problemas económicos que le impidieron la compra de combustible por lo que no operó en ninguno de sus vuelos este escenario se complicó el ocho de enero cuando su sindicato de trabajadores estalló una huelga por falta de pago en salarios hasta el momento continúa de acuerdo con la aerolínea su deuda total suma aproximadamente mil doscientos millones de dólares en donde se encuentran diversos acreedores como el fabricante ruso Sukhoi con quien tiene pasivos por trescientos ochenta millones de dólares en días pasados se dio a conocer el juzgado sexto de distrito en materia civil admitió el trámite de la demanda de concurso mercantil en etapa de quiebra de interjet del valle al rescate en diciembre de dos mil veinte interjet informó que después de una asamblea de accionistas se designó al inversionista alejandro del valle como presidente del consejo de administración y se ratificó a carlos reyo como director general del valle es presidente del consejo de administración del intercontinental chamber of commerce méxico de acuerdo con la descripción de su propia página de interjet de la empresa desde dos mil dieciocho a la fecha la cámara apoya al gobierno mexicano como asesor en la implementación de los programas sociales tales como el banco de bienestar y la reestructuración de ciertas entidades como segalmex y salud y eso sería todo lo que hay con respecto a interjet como pueden ver sigue sin que la empresa los del valle los miguel alemán pidan acogerse a lo que es la ley de concursos mercantiles para realizar realmente una reestructura de la empresa eso está totalmente hecho a un lado del valle es otro gastón escárraga ¿sabes qué? este es peor gastón escárraga finalmente fraguó todo un fraude para beneficiar a sus hoteles hizo una triangulación cargando las pérdidas de los hoteles a la aerolínea y las ganancias de la aerolínea se fueron a los hoteles y creció de manera exponencial ese básicamente a muy grandes rasgos y de manera muy sencilla es el caso de mexicana de aviación aquí está peor porque ha sido el gobierno quien le permitió llegar a interjet hasta este punto a nosotros el gobierno decide bajarnos cuando ve que el dinero de la caja chica de la aerolínea no va a alcanzar para continuar con la operación ni siquiera nos dejaron probar y eso que se les dejó de pagar a los empleados porque posteriormente nosotros cobramos dos meses de sueldo que no nos habían pagado en 2010 aquí la situación es muy diferente el gobierno ha dejado que esto llegue a un punto de no retorno y no ha querido meter las manos ni para bien ni para mal simplemente como si no existiera y es corresponsable de esta situación ahí es donde es muy diferente el caso de interjet aquí el caso de gastón escárraga es un gobierno que respalda a un empresario para realizar un fraude jodiéndose a los trabajadores aquí ni siquiera el gobierno interviene ni a favor ni en contra ni en nada como si no existiera como si no fuera su responsabilidad como si no estuviera en sus manos decir a ver pongamos orden cuando si tiene esa facultad y la tiene cuando es el estado quien otorga la concesión a un particular para que explote un servicio de transporte público porque eso es lo que es interjet es una aerolínea de transporte público pero lo ha repetido y repetido y repetido y el gobierno parece ser que no está interesado en el tema no está interesado ni lo que es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en la parte de salvaguardar los derechos laborales de los trabajadores así como no hay interés por parte de la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes yo sé que parecen temas muy pequeños muy sin importancia cuando tengo yo es más importante Santa Lucía es más importante rehacer lo que es el reacomodo de las aerovías en el espacio aéreo de esta ciudad y del resto del país que resulta pecata minuta el caso de Interjet no me están jorobando en estos momentos yo estoy muy ocupado haciendo un aeropuerto y haciendo este reajustes en todos lados tengo además una auditoría por parte de la FAA y parece ser que me van a calificar mal porque lo que tenía yo que subsanar en lugar de subsanarlo lo único que estuve haciendo fue hacer recortes a diestra y siniestra para ahorrar y como lo digo tanto en industria privada como en industria del estado hay ahorros muy malentendidos que creen que recortándole a los trabajadores ya se soluciona todo y no es cierto hay otros lugares de donde puedes recortar presupuesto pero en el caso de los trabajadores de aviaciones donde menos se debe de recortar lo hemos visto en todas las empresas Aeromar Aeroméxico este lo vimos también creo que Volaris también recortó salarios Viva creo que también recortó salarios o hizo unos ajustes ahí finalmente la excusa de tanto Viva como Volaris es que son un modelo de bajo costo que puedo pagar menos pero en aerolíneas tradicionales como lo son Aeroméxico y Aeromar de verdad es una patada en los arrestos estos recortes que hacen a lo que es el salario recortarle a los a los trabajadores del CENEAM recortarle su salario a los controladores aéreos es un gran error recortaron además recortaron el 50% del salario por eso están enojados por eso están haciendo un boicot contra el nuevo orden que hay este nuevo reordenamiento del espacio aéreo porque hay un enojo por un recorte del salario no no viene entendido pero no viene entendido por parte del gobierno el trabajador tiene que estar tranquilo y no estar pensando cómo fregados llega a fin de mes cómo voy a llegar y voy a alimentar a mi familia cómo voy a pagar una colegiatura cómo voy a pagar el transporte para llegar a mi trabajo tienen que estar bien pagados perdón aunque no le guste al gobierno pero lo que son el personal sobre todo tráfico lo que es pilotos sobrecargos controladores aéreos perdón tiene que haber otra forma de pensar y no solamente recortar al away porque están poniendo en riesgo muchas vidas yo como trabajador como controlador imagínense soy controlador aéreo y me estoy tronando así las manos híjole cómo voy a pagar la renta cómo voy a pagar esto cómo voy a pagar el otro no voy a alcanzar a llegar a fin de mes qué voy a hacer es más factible que cometa un error en el aire y ocasione un accidente porque recuerden que los accidentes finalmente son una cadena de errores que empieza desde abajo desde la plataforma tenemos muy mal pagados a todos los trabajadores de plataforma los tejanos a ellos los tenemos mal pagados hambreados fregados jodidos tenemos mal pagados a los sobrecargos tenemos mal pagados a los pilotos tenemos mal pagados a todo el mundo en una industria que debería de estar bien pagada en una industria que deberían de estar procurando que estén bien porque es la seguridad de todos y cada uno de los pasajeros pero yo ya no sé en qué idioma decírselos si en chino coreano mandarín o en qué para que me entiendan gobierno es muy importante que ubiques que la industria aérea es además de que es la entrada de divisas a este país por parte del turismo además de que estamos dándole la bienvenida a los extranjeros además de que estamos moviendo al pasaje nacional dentro del país y estamos comunicando cantidad de familias gente bienes y servicios porque también está la carga estamos mal pagados o sea es increíble increíble ah pero eso sí un futbolista que es una primadona a ese sí unos salarios estratosféricos en el deporte son unos salarios terriblemente no justificados para el tipo de desempeño y trabajo que hacen con la pena artistas y demás todo este rollo de la farándula por ejemplo los conductores voy a poner un ejemplo los conductores de hoy que les pagan más o menos cerca de 500 mil pesos al mes porque tienen exclusividad con Televisa todos ellos perdón en sus manos no llevan la vida de miles de personas en las manos de un controlador aéreo de un piloto de un sobrecargo incluso de un tejano sí esa es la gran diferencia de esta industria que es muy particular muy especial y a la cual se le debería de poner mucha mejor atención y por aquí dicen la industria aérea es unidad de corrupción entre todas las dependencias lamentablemente sí es unidad de corrupción y quisieron cortar la corrupción recortando salarios creo que es la peor el peor error que pudieron haber cometido ese es mi personal punto de vista quiero que quede claro pero eso es lo que tenemos al día de hoy sí queridos compañeros seguimos a la espera de que a ver cuando demonios también mantenimiento por supuesto me olvido de ustedes a ver cuando se le ocurre a Carlos del Valle a su papá Alejandro del Valle ir a sentarse a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para ver el tema de la huelga que sí o sí es algo que se tiene que resolver no puede reestructurar nada no pueden mover absolutamente nada porque hay una huelga vamos a ver cuánto más van a alargar esto el tiempo óptimo para tener una huelga estallada son más o menos 90 días el tiempo que les están dando para desarrollar esto del concurso mercantil son otros 90 días que acaban de empezar a correr esto es una carrera de resistencia y esperemos que a diferencia del caso de mexicana su caso se resuelva antes ese es mi mejor deseo que su caso sí se pueda resolver y que le puedan dar una salida digna a todos y cada uno de los trabajadores seguimos al pendiente si tengo más información nos estamos viendo muchísimas gracias por las estrellas muchísimas gracias por estar aquí claro mantenimiento cuenta sí cuenta mantenimiento he hablado varias veces del MRO y hasta columnas especiales sobre el trabajo que hacen los de mantenimiento todos en esta cadena de la industria aeronáutica son importantes ok eso es por el momento todo de mi parte muchísimas gracias por estar aquí ya me ya hice muy largo este video y eso fueron dos temas adiós